Esto se enmarca dentro de la práctica preprofesional de la materia pasantía de la licenciatura en ciencia política, carrera perteneciente al Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, en el marco del trabajo que han venido desarrollando los profesores Reynoso, Lerchundi y Rodríguez, con nuestra ya graduada, en este caso Victoria Cambria, quien ha realizado un trabajo bajo la conducción del doctor Ricardo Muñoz, hijo, referido a lo que es el presupuesto participativo, que es una política pública de nuestro municipio, tomando como referencia los años 2017 al 2022. Entonces, en ese marco, Victoria Cambria ha sido invitada del departamento, del municipio, con el objetivo de poder hacer una entrega formal de su trabajo a las autoridades municipales, en este caso al profesor Guillermo de Rivas, responsable de esta Secretaría de la Municipalidad en particular, como una contribución que nuestra graduada realiza, en este caso, al ámbito municipal, donde ella ha estado ejerciendo justamente este trabajo de investigación. Justamente, la importancia de que los trabajos que se realizan en la facultad, en este caso en el Departamento de Jurídicas, vuelvan a los distintos sectores que están involucrados en las investigaciones. Exactamente, sí. Seguir insistiendo en que nosotros como universidad, en este caso como la facultad y particularmente en el caso de Victoria, como estudiante de la carrera licenciatoria política, pueda estar haciendo un aporte, una devolución a nuestro medio, que nos remonta a lo que es el ADN de nuestra universidad, de sus orígenes, de nuestra facultad, la necesidad permanente de estar interactuando con el medio y devolviendo, en este caso, a la municipalidad y a través de ella, a los ciudadanos, los beneficios que puede traer el aporte de una tarea académica. Justamente, cuando la universidad se ha transformado en un centro de votación durante todo este tiempo. Sí, exactamente. Hace unos días hemos experimentado eso y ha sido también muy gratificante la posibilidad de poder acceder aquí mismo a poder votar en el marco del presupuesto participativo, los distintos actores institucionales. Así que creemos que, bueno, es ir acompañando todos estos procesos, estamos remarcando la importancia de que la facultad, y en este caso, a través del Departamento de Jurídicas, podamos seguir conectándonos con el medio local y contribuyendo con aportes, como es lo que está haciendo Victoria Cambria a través de esta entrega, de este trabajo formal y el trabajo que ha ido realizando en común acuerdo con su director, el profesor Ricardo Muñoz Hijo y los profes de la práctica de pasantía. ¡Gracias!